Bien importantes, y uno es el que acaba de tocar, y esto surgió en Bolivia, nos hacían la pregunta, ¿qué pasa cuando hay a cambio de gobierno hispano? Entonces, es ahí la necesidad de garantizar para que este programa sea directamente del pueblo, y no de un alcalde. Bien, entonces, pues nosotros estamos buscando ahorita cómo ir garantizando esto, que todo el proceso en que nosotros estamos ahorita fortaleciendo, pues que no se eche ahí sí que por los suelos en determinado momento. Bueno, es esto, fíjense ustedes que lo que es el tema del Facebook es bien interesante, les digo porque al inicio había un poquito de preocupación, porque es abrir las puertas, las ventanas a todos los vecinos, y fíjense que al inicio reacciones de muchas veces con palabras un poquito fuertes, ¿verdad? Y cómo controlar eso, fue a través de un filtro también que acá los compañeros estuvieron trabajando, eso no permitió que nos bombardearan con palabras incorrectas. Y el otro punto es que el tema del Facebook, la gente quiere respuesta. Si no hay respuesta, se va perdiendo como que el interés de esa comunicación, interlocución que existe con la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos directamente las instrucciones con todos los del equipo, ¿verdad? Que somos cinco, tal como decía Corfo. Desde el Consejo Municipal tenemos a un representante, y es el segundo concejal, que obviamente le tiene que gustar e interesar a este tema, porque él ahí anda siempre con la computadora, y eso hace que haya conectividad con ellos. Cualquier cosita ya está ahí en la información. Pero si alguien no tiene esa capacidad, no tiene ese interés, las cosas se pueden enfriar, ¿verdad? Entonces tenemos el equipo técnico, ¿verdad? Ahí trabajando fuertemente sobre esto.